buenas chicos qué tal hoy tengo que anunciar algo muy importante y eso que tengo que anunciar es básicamente un cambio de nombre bueno pues tengo que decir que como hemos llegado a los mis seguidores y bueno es una cifra importante no estamos hablando ni de 50 ni de 100 ni de 500 hemos sobrepasado los mis seguidores pues tengo que decir que viene un cambio de nombre viene el cambio de nombre de josan file a josan tuve tuve de youtube vale muy bien chicos el cambio de nombre estará oficialmente hoy en todas las redes sociales aparte de los instagram y youtube oficial para los mejores clips también tengo que decir que tendremos el instante para las mejores escenas las mejores tomas lo que más nos muere subirlo ahí para anunciar las cosas que nos vayan pasando vale bueno quiero decir que estoy muy agradecido con los mis seguidores que hemos obtenido en este año en este año y pico que llevamos en las redes sociales estoy muy agradecido chicos espero seguir creciendo que sigamos subiendo los seguidores sigamos aumentando los seguidores y que todo siga creciendo igual vale bueno simplemente muchísimas gracias y aparte tengo algo que contar que me he comprado una prestigio en 4 vale y me ha salido bastante barata y si veo que sigo que seguimos creciendo de seguidores cogeré y subiré gameplays a un canal gamer para subir gameplays vale siempre bien pues si os mola el nombre del canal chicos dejad un like suscribiros activar la campanita y nos vemos próximamente por aquí con el nombre de josantube por youtube por las redes sociales nos vemos chicos muchísimas gracias de nuevo me hacéis muy feliz con los 1114 nos vemos pronto chicos hasta luego bye adiós y recordad suscribiros adiós